A Adrián Fernández, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches. Gracias por invitarme, a todo el equipo, en especial a vos que ya hace tantos años nos conocemos. Así es, bueno, espero que te sientas cómodo. Ya pidió las fotos que están en la presentación, Fede, así que se las tenés que pasar. Hay que pasarlas, sí. Bueno, queremos saber de vos, porque ahí estaba, me encantó la parte de los Simpsons, Fede, te digo. Pero odiosos a vos, ya no queremos osos. Así te recibía la gente en Twitter, porque yo te veo en el playón, pero ¿alguien alguna vez te frenó y te dijo algo? No, yo sigo yendo al club como fui toda la vida, ningún problema. Ese momento fue un momento difícil de Racing, mucha gente se sumó a esos audios que eran de un año y pico atrás, no eran del momento. Y la verdad que las redes sociales han hablado de mí, pero a mí en persona, yo voy todos los partidos, vos me ves, no hay nadie que me diga nada, porque la verdad que yo fui, soy un tipo honorable, soy un tipo que dejé la vida por Racing y no hay ninguna duda que nadie me puede decir nada. Sí puede haber algún desubicado, pero hasta ahora no hubo ninguno y yo realmente no tengo por qué esconderme, porque soy un tipo que he dado la vida por Racing durante 13 años y realmente sé que le hice muy bien. ¿Y cómo estás vos hoy en día en tu posición de que, bueno, estás yendo a la cancha, por supuesto, como socio, como hincha de Racing? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves la actualidad del club también? Bueno, bien, yo sigo yendo normalmente a mi platea como fui toda la vida, ayudando al club en el lugar que uno puede y siempre, bueno, cuando uno le piden alguna opinión o algo, aportando lo que uno tiene, la experiencia que ha tenido durante tantos años en el club y nada, siempre pensando en lo mejor para Racing. Yo te quería preguntar si cuando pasa esto de los audios, sentiste que se te pegó por demás, ¿no? En algún momento, o sea, porque como decís, fue algo de redes sociales y hay mucha gente que capaz que se sumaba al ataque sin conocerte, por así decirlo, ¿no? La realidad es esa. Seguramente yo creo que la juventud de Racing no ha vivido los momentos difíciles que hemos pasado durante tantos años, más la generación nuestra, los 70, 80. Y bueno, nada, hemos tenido muy buenos años de gestión, de consolidación como club, económicamente y financieramente muy bien, divisiones inferiores, crecimiento en lo social, crecimiento en actividades varias, entre ellas todas las actividades que se han incorporado al club, como club social, que antes no las teníamos, la masa societaria, el trabajo que ha hecho Norberto Perone, que se nos fue un grande en Villa del Parque, cada uno en su lugar ha hecho una gestión muy importante y yo creo que Racing venía en pleno crecimiento y bueno, nada, esos audios que eran con antelación, muchos chicos que por ahí no saben quién soy yo, que nací en la tribuna, que me formé en la Puerta 10, que soy uno de los fundadores de los Racing Stone, que estuve en todas las canchas, que voy a todos lados, que amo al club, que somos tercera generación, mi hijo cuarta, socios vitalicios, boda de oro, nada, realmente sentí mucho dolor, dolor, siento dolor porque la gente ha juzgado por ahí una persona como yo que he dado la vida, entregué la vida, perdí familia, perdí dinero, puse tiempo, lo haría 10 veces más, no que estoy arrepentido para nada, pero bueno, nada, la gente desde un teclado es muy fácil opinar, muy fácil hablar y yo los invitaría a quienes tengan alguna duda o que no me conozcan, que si algún día me ven en el playón o en el club, en el tita, donde sea, que me paren, me pregunten, que yo seguramente le daré con argumentos y con todo lo que uno ha hecho en el club, los detalles de lo que uno ha vivido en ese momento difícil y encima la primera división que no estaba en un buen momento, que en ese momento se fue Pixi, después estuvo Úbeda, bueno, y los malos resultados de ese semestre que por ahí no estábamos jugando bien al fútbol, creo que fueron el problema, porque eso se solucionaba con un par de resultados positivos y bueno, nada, y seguíamos todo adelante, pero nada, todo bien, soy una persona que ama el club, seguramente voy a estar, siempre estuve ligado al club de que nací, de que me acuerdo de que tengo uso de razón y voy a morir en Racing, soy vitalicio y voy a hacer bodas de oro. Y bueno, recién te preguntaba por... Sos socio vitalicio, es cierto. Desde el 2013. Te preguntaba por la gente que no te conocía, ahora te pregunto por la que te conoce, ¿Hubo gente que vos esperabas que esté al lado tuyo en ese momento de mierda y se abrió de piernas? Como en todos los casos, por suerte la gente que yo sabía que iba a estar al lado mío está, pero hubo algunas personas que uno pensaba que iba a estar cercano a mí y realmente hicieron la vista gorda, priorizaron otras cosas, algunos una platea, dos plateas o estar cercano a uno, algún partido visitante o algo, pero no importa, por suerte ya tengo la experiencia, sabemos quién va a estar, si hay algún día una posibilidad de estar y quiénes no van a estar. Lo tengo muy claro, tuvo que pasar un episodio importante para poder visualizarlo. Bueno, eso también pasa en la vida. Estoy muy tranquilo. Cuando uno pasa un momento difícil, ves quién realmente te rodea y quién te da la espalda, por supuesto. Sí, me llevó algún sinsabor, que pensé que había gente que iba a estar en un momento difícil, pero la gran mayoría que yo esperaba que esté al lado mío están, estuvieron y seguramente van a estar siempre. Y eso es lo que me nutro, lo que me da fuerza para seguir, para tener la ilusión de seguir involucrado a la política, porque fue un golpe muy importante, porque Racing es mi vida, he dejado la vida por el club. Casi el año pasado tengo un episodio, casi me muero, pero bueno, seguimos adelante. No, tuve un problema importante de salud, tuve más de 20 días internado, con muchos días de internación en terapia intensiva, tres días en coma inducido y seguramente desde la mala sangre yo me hice por el club y bueno, los momentos difíciles que he vivido. Dios me iluminó y seguramente algún día le voy a poder seguir dando a Racing todo lo mejor de mí. Tu objetivo, ¿cuál es políticamente? Vos sos un hombre de la política, del club, ¿cuál es tu objetivo políticamente de cara a estas próximas elecciones? Porque son el año que viene. Sí, falta un año y medio. La verdad que me tomé un par de años, este año y pico que he renunciado al cargo de la directiva, he hablado con Víctor y bueno, era lo mejor en ese momento. Nada, seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas de la mejor manera. Pará, ya que entraste, antes de que continúes, ¿y cómo fue esa charla con Víctor en ese momento? La verdad que Víctor era un señor, una persona muy buena, se sintió presionada por la comisión directiva, seguramente él hizo mucho para que yo continuara, pero bueno, he tenido el rechazo de la gran mayoría de los colegas, pero bueno, es un tema que no quiero hablar mucho, cada uno sabe lo que hizo, seguramente la vida se va a encargar de acomodarlos tantos y seguramente vamos a ver cómo continúa la vida política de Racing. Seguramente yo voy a morir en el club de alguna manera, o en la tribuna, en la platea, con algún cargo, con algún asesoramiento, porque uno está preparado, está capacitado, lo hemos demostrado con el grupo de trabajo, de que cuando uno hace las cosas bien, con sentido común, con convicción, con honestidad, con trabajo y con horas dedicadas, seguramente se le hace bien al club. ¿No quedaste bien entonces con gran mayoría o cómo quedaste vos con los dirigentes actuales? Nada, acá no tengo casi vínculos, salvo con Víctor y Pablo Mena, que es mi amigo y es el único dirigente que está desde el 2008, que iniciamos nosotros ahí con Rodolfo Molina ya hasta, bueno, yo cumplí 13 años y Pablo ya lleva 14 años y medio, ojalá pueda estar muchos años porque Pablo es un dirigente de lujo, una persona honestísima, es que a veces la gente por hablar, como hablábamos antes, dice cualquier pavada, no suena el sacrificio, las horas que le dedicamos los dirigentes, no yo ahora no, pero a veces es ingrato y dan ganas de no ir más, porque el hincha, el socio que critica, el que insulta, no se pone en el lugar del dirigente. Seguramente los dirigentes a veces nos podemos equivocar, porque el fútbol no es matemático, el fútbol puede traer a un buen jugador que vos decís, este puede andar y no funciona. También podés traer a un jugador que decís, ha puesto algo y tampoco puede andar, y a veces traés a algún jugador que decís, no, me lo meten, es un tema difícil, como entró Bobo allá por el 2014 y después la rompió, fue el goleador y salimos campeones. No es fácil ser dirigente, no es fácil ser presidente del club, no es fácil tomar decisiones en la parte deportiva, y bueno, a veces cuando critican al presidente nuestro, realmente es una ingratitud, porque el hincha, el normal, el estándar, el hincha común que va a la cancha o que se maneja por las redes, o por los diarios, por las radios, no saben del esfuerzo que hace cada uno de los dirigentes. Y bueno, recién nos decías que no quedaste en contacto con prácticamente ninguno, solamente con Pablo y con Víctor. Si se da la posibilidad de presentarte, ¿no? ¿Volverías a estar con algunos de los que capaz no estás en contacto hoy en día por el solo hecho de capaz armar un frente? ¿Siempre te podés cruzar con alguien con el que no estás? Mirá, en la política, sea nacional o de un club de fútbol o de lo que fuere, nunca puede decir nada, que con este no, con este sí, con este no, por esto, por aquello. A veces hay que priorizar al club, seguramente si llega a tocar algo de esos... ¿Como la política nacional? Sí, lamentablemente. Es así. Es así. Justamente. El ejemplo más claro. El que no diga eso es un mentiroso. Yo voy a tratar, si algún día me toca o algún lugar de un cuadro político, no sé dónde voy a estar, pero seguramente voy a intentar estar en algún lado para hacerle bien a Racing. ¿Dónde te gustaría vos estar? No sé. Yo amo el fútbol amateur, amo el fútbol infantil, amo el fútbol, y creo entender del tema los hechos de los últimos 13 años de la gestión mía, los avalan, nada fue casualidad, fue toda una causalidad de haber hecho las cosas bien, de elegir, a veces uno puede errar, pero cuando vos haces las cosas a conciencia, con sentido común, los resultados finales llegan, y Racing en la formación de juveniles en nuestra gestión, cuando hablo de nuestra gestión hablo de todos los que me han aportado cosas, uno era la cabeza, pero sin estar con los coordinadores, técnicos, preparadores físicos, utileros, kinesiólogos, médicos, todos los que han ayudado a que Racing fuera una de las canteras más importantes del fútbol argentino, nada hubiese sido posible. Así que yo siempre agradezco a toda esa gente que estaba a cargo mío, pero que en el conjunto de las cosas hacíamos un trabajo muy, muy bueno, más allá de que uno era por ahí la cabeza o el que ponía las indicaciones, el norte de lo que quería el club, obviamente también charlándolo con la comisión directiva. Están comentando en el chat que en un ratito te voy a leer algunas de las preguntas, también hay saludos, pero continúa que ahí estoy chequeando porque hay bastantes preguntas para el Oso Fernández. Adrián Fernández. Cuando ves que están, como pasó hace un par de semanas, que están dejando libres o que se vayan a buscar club a un montón de juveniles que por ahí, al menos el hincha que los vio jugar un poquito, dicen, pero este pibe está mejor que tal jugador que está en primera, y ves que lo están dejando buscarse el club y terminan jugando, qué sé yo, en sacachispa, siendo suplente, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? Porque son jugadores que vos creaste básicamente. Sí, los conozco a todos, los chicos 2001, 2002, tengo vínculo con casi todos ellos, nunca he dejado de estar en vínculo con los chicos, realmente a veces hay momentos difíciles que hay que tomar decisiones con chicos que uno tiene mucho cariño, pero creo que en este último caso, cuando han dejado libre o por lo menos le habían informado de estos 10 chicos de 2001, 2002, que iban a quedar fuera del sistema hasta nuevo aviso y faltaban creo que 8 fechas para que termine el torneo de reserva, que estamos muy bien y hay muy buenos jugadores. Hay que hacer un análisis exhaustivo, hay que hacer un análisis importante antes de tomar una decisión y la verdad que me parece a priori que hubo una desproligidad, no sé de qué parte, si de la directiva, si de la coordinación del fútbol amateur, si del presidente del fútbol amateur, no sé porque no estoy en el día a día, pero me parece que se podía haber hecho eso mismo de una manera un poco más prolija y informarle a los chicos que si no iban a ser tenidos en cuenta, no tirarlos ahí a una bolsa de basura porque realmente hay muchos chicos que tienen un muy buen nivel y si es para me preguntás a mí, podrían jugar en la primera de raza, sí. Tenemos a varios conectados, Wal Caputo te saluda, grande ose querido, saludos tu amigo Walter, Susana Paleta, aguante oso, mirá vos, acá tenés también algunas consultas de, te dicen que muchas veces te manejaste como un barra, no como un dirigente, ¿qué podés responder a eso? Si me dan algún caso puntual, te lo comento, pero nunca, que estuve en la tribuna, que defendí a Racing, que me peleé por Racing, que defendí una bandera, que tenía una bandera personal, es parte de mi historia, más de uno le gustaría haber pasado por ese momento o haber estado en la tribuna y soy un referente, yo soy un referente, fui un referente, lo digo humildemente, porque íbamos a todos lados, viajábamos al interior cuando no iba casi nadie y bueno, la verdad que para mí es un orgullo, siento orgullo de haber sido de la tribuna, así que, barra brava nunca, yo laburo, no me drogo, no robo, no tuve nunca un revuelo en la cintura, o sea, que digan que soy un referente de la tribuna, sí, barra brava nunca. Por otro lado, bueno, esto haciendo referencia por supuesto a los audios estos que se hicieron virales y de donde se desencadenó todo este asunto, me gustaría saber por qué los audios hablan de que Milito vive de Racing. No, Milito en su momento cobraba un sueldo importante y aparte Adrián Faija, el representante, cuando llegó al Club Diego tenían un jugador solo y cuando yo me tuve que ir, o digo, se fue antes que yo, tenía entre 15 y 20 jugadores representados. Una forma de decir es, vivían de Racing, en algún momento iban a tener retribuciones económicas. Entonces, yo fui por la gloria, voy a ir por la gloria, voy a morir por Racing y yo creo que en ese momento, por ahí, Diego, con un salario importante más, todo el tema ese de los chicos juveniles, yo digo que es decir, vivir de Racing, no que hizo algo malo. Pero bueno, me parece que no condice con lo que si él en algún momento... No, bueno, está bien que lo clares. Claro, por eso, eso quise decir, a veces por ahí se malinterpreta. La verdad que con Diego yo nunca tuve problemas, mi problema importante fue con Miguel Ángel Gómez y ahí empezaron las diferencias con Diego, porque la verdad que Diego, una persona que tiene una buena visión, a veces un poco imposible de lograr en un país como la Argentina, él venía con una visión europea y yo le decía que acá estamos con gente que viven en González Catán, Ingeniero Budge, Fiorito, un montón de lugares con muchas carencias, que a veces lo que él por ahí quería y proponía era inviable en este país, no porque no coincidamos en lo que él quería, porque él quería proyectar a un club cada vez más importante, pero a veces la realidad de la Argentina era inviable. Claro. Y vos como comisión directiva a cargo del fútbol juvenil, del infantil, ¿podés hacer algo cuando viene un representante y representa de repente de Granada 10 jugadores, como estás diciendo el caso del Emilito? Yo desde que llegué en el 2009, creo que el 2 de enero, el 3, ganamos el 21 de diciembre del 2008, en Racing se terminó, si había algún negociado o no sé lo que fuere, como quieran llamarlo, desde mi llegada hasta que yo me fui el último día, no permití nada raro, sino que alguno me venga y me ponga alguna prueba si yo estuve en alguna cosa rara, yo siempre me manejé de la mejor manera, a veces por ahí como hablaban recién, yo tengo un temperamento importante, tengo personalidad, no permito que a Racing lo jodan, cuando hablo de los jugadores que quieran venir a buscar a un jugador que lo dejen libre, te doy plata, yo esas cosas no las permito, lo tiro por la escalera. La prioridad es Racing, la honestidad y eso... ¿Tuviste algún caso así? Sí, estuve en el 2009 cuando llegamos al club, me dijeron dejame libre a tal jugador que te doy plata, lo tiré por la escalera, no vino más, claro que sí. En Racing no se jode, por lo menos mientras esté yo no iban a joder con eso. He tenido un montón de episodios no tan groseros ni graves de esta impunidad de estos tipos que por ahí manejan otros clubes de esa forma. Acá en Racing no lo permitíamos, por lo menos en mi gestión nunca se permitió. Acá hay otra pregunta que consultan si vos representás a algún jugador de inferiores. Yo nunca en mi vida, vendo repuesto y tengo taxi desde el año 88. Eso me gustaría saber. Adriana, ¿a qué te dedicas? Vendo repuesto automotor desde el año 88. Arranqué en Junta Staranto y hace 20 años que trabajo para mí en forma personal. Tengo una distribuidora, tengo varios taxis, me rompí el alma laburando y fui generando algún ingreso y por suerte me va muy bien. Pero laburo 15 horas por día. Estamos en vivo por Racing Online. Toma tranquilo el café, así te doy una pausita. Vos no para, ¿viste? Está bien, está bien. Estás en la radio, está perfecto. Racing Online, estás conectado a Política Racing a través de nuestro canal de YouTube. Si estás ahí prendido, porque veo muchas personas, pero pocos pulgares arriba, así que deja tu like en vivo. Estamos con Adriana Sofernández, te acompaña Federico Cobo, Sofía Antonachi, quien suscribe. Y tenemos varias preguntas para hacerte. Acá a ver, bueno, hay muchos saludos acá. Te digo, te están tirando muchas flores. No te voy a leer las flores que te tiran. Te digo la verdad. Ya me tiraron cada piedra y ladrillo. Alguna flor está buena. Te no vas otro. Le doy una, le doy una. No, pero bueno. Tirame una. Una, una. A ver. Sos el uno ozo, dice Tiago. Tiago, ¿qué crees que sos amigo? Bueno, hasta no, 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 muchas flores por acá. Demasiado, me parece. Ya me estoy espalagando. Hablando de flores, igualmente, yo le quería preguntar algo que era con respecto a los jugadores. El otro día estaba leyendo, va ayer, una entrevista a Galanter Nick, el arquero. Y decía que era la única persona con la que se iba teniendo contacto en el club con vos. Y pasa con varios jugadores, ¿no? Que ya no están en el club, incluso retirados como Galanter Nick, que siguen en contacto con vos y destacan tu labor cuando ellos se tuvieron inferiores. ¿Sabés por qué la destacan? Porque yo del primero al número 35 de los jugadores juveniles de cada categoría no hago ninguna diferencia. Con Lautaro Martínez de Pol, o Musso, o Saracho, o el que vos quieras, puedo llegar a hablar y también hablo con un chico que esté en Deportivo Paraguayo, en Deportivo Riestra, en Zacachispa, que esté afuera del fútbol, que esté en un Federal A, un Federal B. Yo trato de estar siempre cercano porque son chicos que le han dado mucho a Racing, que me han dado muchas alegrías. Y realmente para mí es un honor, un placer que cada uno de esos chicos reconozca porque uno ha dejado parte de su vida por ellos. Acá lo que dicen es, lo de Barra lo decía por Frasquito o Centurión. ¿Centurión? ¿Centurión me ama? Yo te leo. Si querés, pregúntenle. Yo, si querés, te cuento lo de Frasquito y lo de Centurión. Sí, contame lo de Frasquito. Frasquito Morales, un pie bárbaro. Sí. Allá por el año 2009, cuando llegamos al club, le debía a Racing una plata a Blanca y Celeste en su momento. Y con Rodolfo Molino presidente a la cabeza, los primeros días de gestión, llegamos y te imaginás que teníamos miles de problemas. Problemas por todos lados, no había papeles, no había nada, contratos vencidos. Creo que en ese momento a Maxi se le debía un dinero importante. Él decide irse a Vélez. Sí. Decide irse a Vélez y lo que a mí, a Adrián Fernández, lo molestó fue que haya dicho, voy a pelear campeonatos, no quiero pelear promociones. Eso dijo, si quieren lo pueden buscar porque estaba escrito en algún diario. Entonces, a los seis meses o a los cinco meses, a los cuatro meses, me acuerdo cuando fue, si no mal recuerdo, fue un día de la madre, un día antes, cancha argentino, creo que perdimos 2 a 0, llega Maxi en el micro con los jugadores. Entonces, cuando entra la platea de la cancha argentino, yo lo conocía por el club, uno siempre iba, le digo, ¿qué haces Maxi? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué sé yo? ¿Qué no sé cuánto? Le digo, ¿qué haces acá? Me dice, no, vine con los chicos, mis amigos, ¿qué esto? Creo que estaba Mercado, no sé si Gonzalo García, no me acuerdo quién más estaba. Matías Sánchez, no me acuerdo, ¿viste? Chicos 87 que jugaban con él y creo que estaba Claudio Jacob. Bueno, nada, dijo, mis amigos, qué sé yo, ¿qué esto qué? Le digo, escúchame, le digo, venís en el micro de Racing, le digo, mirá si llega a tener un accidente en el micro, como ha tenido el otro día que chocó, no sé qué, que se rompió en los niños. No sé qué pasó, puede pasar cualquier cosa. Le digo, mirá si chocás, tenés un tema, el que te paga nueve, el es Racing, vos sos jugador profesional del club, es una locura, ¿quién te dejó subir? Me dice, no, me dejó Rodolfo, bueno, el presidente, yo no dije nada, después digo, voy a ir a hablar. Yo en ningún momento lo insulté, ni nada, porque le dije, la verdad, una falta de respeto, le digo, si vos hubieses querido estar con tus amigos, tendrías que haberte quedado en Racing. Racing, así ayudabas al club. ¿Y qué te dijo? En el verde césped, no acá en la platea, acá en la platea, pues está yo, todas las hinchas, los dirigentes, y en definitiva no me dijo nada, pero nunca le insulté, nunca lo prepoté, nunca le pegué, tuve una mentira, porque la gente, viste, vos decís hola y te dicen, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿qué tal? Lo agrandan, la realidad fue esa, seguramente por ahí Maxi, y yo, viste, un 85 grandote, qué sé yo, por ahí se asustó, pero yo nunca le dije nada, solo le dije, si vos querías tanto a Racing, si tenías a tus amigos, te hubieses quedado acá, no te hubieses ido a Vélez, nada más, eso fue. Y con Centurión ningún problema, el único que lo defendió en cancha de arriba cuando se armó el tema con Coudet fui yo, lo querían matar, y yo lo defendí. Sí, sí, lo querían matar a Centurión. Si no le pueden preguntar. Hoy en día lo quieren matar. Sí, está bien, pero Adri es un pibe bárbaro, lo fui a buscar mil veces a su casa, un jugador extraordinario, la verdad que ojalá esté muy bien, sé que está en un momento complicado, pero le pueden preguntar tranquilamente, con Adri, con Centurión hablo, ¿no? Sí. Tengo un vínculo permanente, he hablado, hablo por WhatsApp, así que no sé quién fue el que habló, pero puedo estar tranquilo que yo no soy conflictivo. Acá se responden las preguntas que pregunta la gente. Yo contesto todo. Bueno, sí. Volviendo a Morales, ¿alguna vez te hicieron saber que él no quería volver mientras vos estuvieras en el club, que es algo que se decía mucho en el ron-rón? Mirá, es lo que se decía, la verdad que si no volvía por mi culpa, una pena, pero bueno, ahora volvió, ya está grande, me hubiese gustado que vuelva antes, un jugador extraordinario, una técnica, una velocidad en su momento impecable, bueno, nada, ojalá que pueda seguir aportando desde el lugar que pueda, porque cada vez que entra, Maxi juega muy bien, tiene una personalidad, tiene mucha experiencia, ha jugado en Europa, es una persona que seguramente es hincha de Racing, como toda su familia, lo conozco a su mujer, o sea, de toda la vida, de Ciudad Evita, nada, ojalá que nos siga aportando lo mejor hasta que él pueda. La verdad que para mí es un placer que haya vuelto a Racing. Si él no volvía por mi culpa, una pena, porque yo la verdad que nunca dije, si viene él, me voy, viste que a veces yo nunca dije nada, y me hubiese gustado que vuelva antes. Y habías hablado de que tu pelea no había sido con Milito, sino con Miguel Gómez, ¿qué es lo que pasó? ¿Nos podés contar? No, nada, yo cuando hablé con Víctor y por ahí Diego medio que imponía que venga Miguel a coordinar, yo le decía que estaba grande, que no tenía la capacidad para conducir las inferiores de Racing, lo que yo creía. Yo cuando tuve el poder de decisión siempre traje a coordinadores de buen nivel, Fabio Radaeli, Alejandro Russo, en su momento habíamos elegido con Rodolfo Molina, Miguel Ángel Colombati, con Antonio Mur, todos han hecho un trabajo muy, muy bueno. Y la verdad que cuando llegó Miguel, que no era de mi agrado, íntimo amigo de mi papá, Miguel Ángel Gómez, íntimo amigo de mi papá, mi papá fue presidente del fútbol amateur 25 años, en la época de, cuando estábamos hablando de los 70, cuando salió el Vasco Larticochea, el Burro Roquia, el Pampa Jorge, Paulino, Batocletti, bueno, toda esa camada de jugadores. Mi papá estuvo muchos años en el club, en la época de, bueno, en su momento también estuvo con Juan Di Stéfano, que cuando hablan de Juan Di Stéfano, que son todo chorro, esto y lo otro, yo les puedo asegurar que en la comisión directiva de Juan Di Stéfano había un montón de muchachos que se rompían el alma, como nosotros, como yo, en forma personal, y un montón de dirigentes, que ponían tiempo y plata por Racing, entre ellos era mi papá uno, que tenía cada quilombo con mi vieja, por Racing impresionante, yo era pibe. Entonces cuando hablan de, son todos chorros, son todos unos ladrones, son todos unos hijos de puta, perdón la palabra, yo les puedo asegurar que no. Que seguramente hay mucha gente honesta, hubo mucha gente honesta, también hay ladrones, también hay chorros, también hay... Sí, seguramente. Pero quédense tranquilos, que mucha gente es honesta, mucha gente quiere hacer las cosas por el bien del club, y estoy seguro, estoy seguro que en breve vamos a seguir trabajando para que Racing siga creciendo. Me parece interesante esta consulta que hacen, que es, ¿no es una falta de gestión que el dirigente siempre tenga que poner plata en el club? Entiendo que a veces hay que suplir necesidades, pero si es un modus operandi, ¿no es una falla de gestión? ¿Qué pensás vos? No, yo te voy a decir mi experiencia. Desde que llegamos al club hasta que me fui, siempre surgen inconvenientes que hay que resolver en el momento. No sé, un chico se va al interior y no tiene plata para el pasaje, un chico no tiene para comer, o bueno, ahora cada día se fue mejorando todo eso, ¿no? Hay desayunos para casi todos los chicos, hay almuerzos para casi todos los chicos, pero no creo que sea una negligencia de la directiva, simplemente que a uno en forma personal y mucha gente, a mí me gusta colaborar con el club, ayudar a los chicos, y la verdad que a veces si le podemos hacer ahorrar un peso al club, en mi forma personal lo hacía con mucho placer, y esas cosas se hacen en el momento. Obviamente no voy a decir ningún nombre, ningún jugador, pero siempre que he podido dar una mano la he dado. O tenés plata porque tengo que salir con una chica, o Adrián tenés esto, y sí, yo estaba siempre, y lo voy a hacer mil veces, y no hace falta que el club ponga plata. Y una de las cosas que acá también dicen es, ¿cuál es tu autocrítica de tu paso por el club? Con el final incluido, ¿no? Si es que pensás que tenés que ver con esta salida de la comisión directiva, si das el brazo a torcer con que esa decisión fue correcta, ¿cuál es tu autocrítica de tu paso por el club? Tuviste desde 2008. 8 a 2021, tres años consecutivos. Bueno, ¿qué autocrítica hacés, no? Porque vamos a hablar de lo bueno y ya hablaste. No, ya está. No, yo puedo hablar lo que quieras. La autocrítica que hago es que a veces por ahí, por mi forma de ser, mi temperamento, a veces por ahí uno manda un audio por ahí en caliente, como por ejemplo este de Diego, el de Maxi, y la verdad que uno a veces tiene que estar más frío, pero bueno, uno a veces el carácter, la personalidad... O sea, a ver a quién le mandás el audio también. Claro, bueno. Y sabés que te iba a decir justo que hay gente que no responde directamente los mensajes de WhatsApp, ¿viste? Soy autocrítico en eso, me equivoqué por ahí, pero... Por las capturas o por esas cosas, hay gente que no... A mí por lo menos hay gente que no me responde. No sé qué piensas. Bueno, yo... La verdad que por ahí, si me decís una autocrítica, por ahí ser espontáneo. Por ahí decir lo que uno piensa. Obviamente que a partir de esta experiencia uno es mucho más medido y trata de, como decía recién acá el amigo, no mandar a cualquiera, ¿no? Que uno dice este es amigo, este es amigo. Amigos son poquitos. Pero me di cuenta con el tiempo, ¿no? Y el de la gente de la política hoy en día, ¿con quién estás más en contacto? Yo estoy, por suerte, estoy en contacto con la gran mayoría, tengo buen vínculo con todos. Y la verdad que hoy es muy prematuro, no sé decir, me gustaría arrimar acá o que se junten conmigo, tal o cual persona. Estoy viendo el panorama, estoy viendo qué hago, estoy viendo qué sería lo mejor para el club, si esperar, si ir, si no ir, si hacer algo. La verdad que estoy muy tranquilo, estoy disfrutando de mi vida, que estuve muchos años tan metido en el club que me olvidé de vivir. ¿Viste que hay una canción que dice me olvidé de vivir? Yo me olvidé de vivir. Estuviste metido en Racing y... Me olvidé de vivir. ¿Y qué estás haciendo hoy en día para disfrutar, por ejemplo? Aparte de ir a Racing, ¿no? No, bueno, disfrutar con amigos, viajar, ver crecer a mi hijo, que por suerte ahí lo tengo. Pero, nada, disfrutar un poco más de la vida, del día a día, de lo normal, de ir a comer una pizza con amigos... Ah, te vieron ahí, fuiste nuestro productor ahí, musical. Sí, un pimporrón, un crack, cómo toca ahí toda esa banda, de pie aplaudido de pie por 500 personas. Impresionante. A la mierda, ¿eh? Creo que eran un poquito más igual de 500. ¿Más de 500 personas? Sí, había, había. Había, ovación plena. Bueno, nada, un poco eso, lo que disfruto del día a día, la pavada que por ahí uno antes no me permitía el tema del club, porque yo estaba muy metido, estaba todo el día en el club, todo el día con el teléfono, sábado la jornada juvenil, a la tarde babi fútbol, domingo infantil, nada, todo el día en el club, de lunes a lunes, las 24 horas, los 365 días. Que a veces la gente no sabe del día a día, porque piensa que un Lautaro Martínez, o un Rodrigo de Polo, un Saracho, un Musso, un Chila Gómez, un Roger Martínez, que se te ocurra, un chico que oigo Nico Musso, que está en el Esportivo de Grano, o no sé, o Facu Castro, que está en Quilmes, no son casualidad. Es un trabajo diario, es un trabajo con ciencia, es un mismo el día a día, es estar ahí, a ver qué problema tiene cada uno, nada es casualidad. Viste que, sí. A mí algo que me quedó en el tintero de antes es, ¿quién decide dónde va cada jugador de inferiores? Bueno, cuando estaba... O sea, ¿vos tenías voz y voto en ese, en el jugador este baja a tal club? No, ¿cómo no tenía voz y voto? Yo tomaba la decisión junto con el representante, el jugador y el presidente del club, y el coordinador. Y... Ojo, vos me decías, ¿a dónde quiero que vaya? No, a veces es donde quieren, ¿dónde lo quieren? A veces no es tan fácil. Vos por ahí tenés estos 10 chicos, no sé, 10 o 11 chicos, que Patotán, Daluquita, Godoy, que son pies, que para mí pueden jugar en primera de Racing tranquilamente, que vos podés decir, che, vamos a poner una primera, un equipo menor en vergadura para que tome rodaje, empiece a jugar, que vuelva, no sé, como un facha Gutiérrez, que no puedo creer como fa-defense, no tiene Racing, juega bárbaro, un Juli López, y vos después tenés que buscar a Nardoni, por no sé si 3, 4, 5, 6, porque yo no estoy. Una locura, una locura. A veces hay que trabajar con una, no Secretaría Deportiva, con un, como está Rubén, el Mago, un fenómeno de persona, para mí muy capaz, a veces criticado sin merecerlo, es una persona que le hace muy bien al club, y a veces es el dirigente, es el coordinador, es el manager como Rubén, y la verdad que eso en una mesa, cuando estaba yo lo hacíamos, buscábamos qué era lo mejor para el club, a veces le errábamos, porque esto es fútbol. Que justamente mi pregunta va ligado a eso, por ejemplo, el caso Tanda. ¿Tanda fue a Ferro? Pero es un club muy inestable, generalmente, en cuanto a fútbol, ¿no? Capaz que en un campeonato te cambia 4 veces de técnico, entonces vos estás mandando un jugador de inferiores para que tenga rodaje, y cada 4 partidos tiene un técnico nuevo. ¿Sabés cuál es el tema? A veces vos decís, ¿Pato Tanda está para jugar una primera? Sí, en Racing para mí, después imagínate en cualquier club, porque salvo River y Boca, o River y Boca en el escalón segundo de Racing, que para mí son los mejores planteles, más allá de que Racing fue mermando con la ida de Mena, con la venta de Copetti, Alcaraz, con las roturas ligamentarias de Carbonero, Becchio, Lolo Miranda, y después algunas molestias o desgarros como Rojas, Gaby Rojas, Matías Rojas, Aníbal Moreno, Piovi, jugar es importante, entonces vos tenés 8 o 10 jugadores menos, y la gente dice, uh, Racing es un desastre, y sí, si vos tenés del 11 titular, 7, 8, 10 baja, y lo más probable es que cuando tenés las segundas líneas de jugadores, baje el rendimiento, pero bueno, Racing se ha hecho más notorio, porque por ahí Fernando, en su momento, quiso morir con la suya, 4, 3, 3, ir a atacar, y vos cuando no tenés los jugadores, tenés que pensar en el bien del club, yo creo que ahí, por ahí Víctor, Miguel, alguno tiene que decirle, Fer, che, mirá, no enresguemos, Atlético 4 con talleres local, que cuando Racing es inexpugnable, en la época del 2013 al 2020, 21, y que te venga a hacer cualquiera 4 goles, vos me decís, te lo hace River, me duele, pero es River, te lo hace Atlético Tucumán, te lo hace Talleres, te mete 3 no sé quién, te metieron 30 goles en 15 partidos, entonces eso es preocupante, entonces vos tenés que, a veces ahí meterte, no hay que meterse en las decisiones, pero sí, como dirigente, che, Fernando, mirá, nos parece esto, fíjate, evalúalo, pero después bueno, el técnico toma la decisión, pero uno, el dirigente le hace saber que estamos complicados, si vos no tenés los elementos, tenés que plantear otra cosa, tratar de buscar algún punto, ganar confianza, tratar de jugar otra cosa, porque vos no tenés los jugadores. Hay muchos espacios nuevos, de jóvenes que están interesados, para meterse en la política de Racing, empezar a participar, ¿qué les decís a esos jóvenes, desde tu lugar, desde tu experiencia, también de tantos años, como dirigente del club? Yo arranqué desde chiquito, en el año 97, cuando Daniel Lalín, le gana a Enrique Capózzolo, Requi Aydáquila, que yo estaba en la oposición, a los 26 años, fui representante por la minoría, ¿qué le digo a los chicos? Que se involucren, si quieren a un Racing cada día más grande, necesitamos a los jóvenes metidos, pero que sepan la historia, la buena y la mala, porque Racing ha tenido 35 años de nefastos, a veces un montón de jugadores, que por ahí no estuvieron a la altura, de algunos dirigentes, como hablábamos antes, honestos y otros incapaces, y bueno, ¿qué les digo? Que se metan, que se instruyan, que la experiencia, no solamente los libros, no es estudiar, sino es estar en el club, conocer los rincones, conocer quién es cada una de las personas, como me ha pasado a mí, que me ha tocado vivir el día a día, a veces no alcanza con ser honesto, con ser buenas personas, hay que ser honestos, capaces, buena gente, sentido de pertenencia, y bueno, esos factores seguramente te van a llevar al éxito, y a veces, como hablaba siempre, el fútbol, no es dos más dos son cuatro, a veces elegís algún jugador, elegís algún coordinador, elegís algún técnico, que pensás que puede dar cosas, y después no funciona, pero bueno, ¿qué les digo a los chicos? Que se involucren, que ayuden, que estudien, que se nutran, que conozcan el club, que vayan al periodotita, que vayan a Villa del Parque, que vayan a la cancha, que caminen el playón, que le pregunten a los dirigentes actuales, los ex dirigentes, que se saquen las dudas, y bueno, nada, yo estoy abierto para que quien tenga alguna duda, quien quiera saber algo más del club, a mí me pueden parar en la platea A, en la puerta 10, en casa Tita, donde están los chicos juveniles, yo camino el club, bueno, ahora estoy un poco, como estoy dolido, a veces trato de ir lo menos posible, porque me hace mal ir al periodotita, yo dejé la vida ahí, y siento que no me pagaron bien, y estoy con un dolor importante, a veces evito ir, porque la paso mal, pero seguramente... se siente cuando lo decís, Adri, porque te conocemos. Amo el Clujo. Y en el playón, se lo puede ver a Adrián Fernández. Fede. Y cuando ves, como pasó el último partido, que los hinchas van a buscar al equipo, y gritan, milito presidente, como si fuera un hombre mágico, ¿no? Mirá, ¿qué ves? ¿Qué pensás? Yo pienso que la gente ve a un ídolo del fútbol, y piensa que porque fue un buen jugador de fútbol, que ha triunfado, y fue exitoso, obviamente Diego, ha hecho dos goles, y para salir campeón en la Champions League con Inter, le ha dado a Racing muchas cosas, Riquelme en Boca, Gallardo en River, Babington en su momento en Huracán, Pasarela en River, Verón en Estudiante, yo les puedo asegurar que, por más que hayan sido buenos jugadores de fútbol, nada te garantiza que sean buenos dirigentes, y no hablo... Y todos los que nombraste, creo que solamente Verón. No hablo en forma personal de Diego, porque me parece una buena persona, seguramente algún día me gustaría, si se da la oportunidad de hablar con él, si hay que pedirle disculpas, se la voy a pedir, porque yo soy un caballero, me he equivocado con algún audio, igual con él he hablado mucho, y le he dicho muchas cosas en la cara, seguramente le habrán dolido, porque no creo que muchos le puedan decir lo que yo le dije, de mis convencimientos, de mi convicción, como dirigente de lo que yo pretendía del club, obviamente sin querer, imponer nada, simplemente teníamos por ahí en algunos temas, dos visiones distintas, y bueno, nada, en algún momento la rispidez, más el tema de Miguel Gómez, se armó un tema importante, y bueno, ya después no hubo vuelta atrás, pero yo les puedo asegurar que la gran mayoría de los dirigentes, con Diego no se llevaba bien, pero ninguno dijo ni a, porque nunca quisieron confrontar con el ídolo, y a mí me llevó la confrontación, porque estaba convencido que lo que yo hacía estaba bien, porque si yo, como me dicen, pero no tenés que pelear con el ídolo, yo estaba convencido que lo que él me decía, no estaba como yo quería que se haga, entonces yo no podía, mi forma de ser, mi convencimiento, no me permitía decirle que sí porque sí, yo tenía que estar convencido que él lo que me decía era mejor, entonces eso me llevó a confrontar, y si vos me preguntás, ¿cuál es la autocrítica? y por ahí a veces hay que ser, este, ¿cómo se dice? mejor, políticamente correcto, yo por ahí no lo fui, pero bueno, estoy orgulloso de eso, más allá de que por ahí, no me arrepiento, pero quién sabe, por ahí lo podría haber manejado distinto, pero bueno, nada, quiero que el hincha de Racing sepa que yo con Diego me llevaba muy bien, y bueno, después empezaron a ver esta rispidese, pero el tema puntual fue con Miguel Gómez, que bueno, nada, yo no estaba convencido de que venga, medio lo impusieron, y bueno, nunca arrancamos bien, esa fue la gran verdad, así que yo, cuando vos me decís, presidente, si le toca o si él quiere, y gana las elecciones, yo como hincha de Racing quiero que nos vaya bien, así que, el que le toque, que haga las cosas bien, porque yo soy de Racing, y quiero a Racing en lo más alto. ¿Votarías a Diego Milito? Si no voy yo, obvio. Capaz que vas con él. ¿Irías juntos? Y hoy no están las circunstancias, pero bueno. Tiene que ser realista. Yo no voy a mentir, que voy a decir que sí, pero bueno, si un día me dicen, vení, vamos a hablar, boludo, nos equivocamos, y si es por el bien de Racing, yo seguramente lo, y si estoy convencido de algo, lo haría, pero bueno, ya está. Una más, dale, que ya se nos va el programa, nos están rechando. Hablás mucho del bien de Racing, y justamente eso, ¿no? Cuando decías que había gente de la comisión directiva, que decía, che, pero no te pongas en frente de Milito, no te pongas en contra de Milito, vos crees que lo hacían, ¿por el bien de Racing o por el bien propio de seguir estando en el lugar que están hoy? No, para cuidar su quintita, para estar en el club. Y yo creo que cuando uno es elegido por el presidente, los cargos de comisión directiva, tiene que estar convencido de lo que hacen en cada una de sus áreas, cada uno de los dirigentes. Yo nunca fui una persona que se quedó en la cómoda, yo siempre fui por todo, por el bien del club, por la mejor del club, y a veces me puedo equivocar, yo no tengo la verdad absoluta, pero cuando estoy convencido de algo, voy para ese norte, y hasta ahí vamos, y no puedo parar de soñar con algo importante. Yo sé que Racing tiene mucha gente, mucha gente que le puede hacer muy bien, y yo tengo mucha gente en la cabeza para el día de mañana de poder hacer algo importante. Adrián Fernández visitó el estudio de Racing Online, el programa Política Racing. Gracias por venir. Tenemos un presente para darte, que te lo va a dar nuestro Sofío del programa, o de los usanos, ¿viste? Hacemos entrega de una botellita muy rica, de Vinoteca Taninos, que le agradecemos, taninos.vinoteca, Moreno 440, Lanús Oeste, su WhatsApp es 1131 29 18 82. Espero que lo hayas pasado bien, que ya te hayas sentido cómodo, y por supuesto, los micrófonos de Política Racing abiertos para todos los espacios. Bueno, agradecerle a ustedes dos, a los chicos que están ahí atrás en la operación. Nada, muy feliz de estar acá, la verdad que venir a estos lugares me hace muy bien, porque puedo expresar lo que siento, que es un amor muy grande por Racing. Y nada, voy a dar lo mejor hasta el último día de mi vida.